Con el aprecio más grande del mundo, mi saludo y homenaje para todas las madrecitas y en especial para la señora Panchita, mi linda madre Como una estrella que alumbra desde el universo Como un rayito de luna a la medianoche Así es mi madre querida, la que adoro tanto Así es mi madre amniga, tan buena y generosa Joya preciosa en el mundo, es mi madrecita Joya que no tiene precios ni corono y plata Ella solo necesita el calor del hijo Ella siempre reica y pide bendición del cielo Dale, dale Leonidas Ramos Y Ángeleras Nunca se podrán pagar todos tus sacrificios Nadie podrá devolver su sangre derramada Solo hay que darle cariño, paz y alegría Y con inmensa ternura, correr por su vida Madrecita de mi vida, madrecita linda y buena Quiere la joya más cara, por ser bella y bondadoso Madrecita de mi vida, madrecita linda y bondadoso Para que lo baile la señora A la señora ¿Qué es el segundo Eras? ¡Vamos!